Amigos, nos da muchísimo gusto saludarles desde estas instalaciones del auditorio Arturo Manosanta Guerrero de la ciudad de León, Guanajuato, en la actividad correspondiente al campeonato nacional de la Asociación de Básquetbol Estudiantil de México. Armando Elías, bienvenido. Muy buenas noches Ed, bueno pues estamos en el encuentro, en el equipo sembrano número 2, el equipo de los potros de la Universidad Latina de América. Vamos con las alineaciones, ya el productor me está exigiendo ahí que presentemos la formación y esto es lo que corresponde a la Universidad Marista Ciudad de México. Aparece con el número 5 ahí Diego Martínez, Alejandro Reverte con el 6, con el 7 Jorge Espinoza, con el 9 Silviano Gil, Mauricio Bustos tiene el 10, Francisco Cerón el 12, con el 13 Jonathan Barraza, Mario Cruz con el 19, Rey Estrada con el 32, Jerónimo Reyes tiene el 34, con el 44, Armando Santiago, el gigante de Ciudad de México y Eduardo Maya aparece con el número 49, en la formación que comanda el experimentado Rafa Sandoval. La alineación de los michoacanos, potros de la Universidad Latina de América, dirigidos por Horacio Oropesa, con el 4 Jesús García, con el 5 David López, aparece allí Yael Ochoa con el número 6, Salvador Caro tiene el número 8, Carlos Bustos con el 10, Alejandro Plasencia con el 11, Alejandro Tellitud con el 12, con el 13 Oscar Paredes, con el 14 Emiliano Morales, 23 Ilish Olivera, 32 Alejandro Rodríguez y 34 Fausto Guisa, los contendientes de esta jornada. Y bueno, estamos viendo a los potros con este color, que se le puede decir, muy de Semana Santa. No, 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 bueno, sí, da la sensación de que es el color obispo, pero ya dice Armando Elías que es el color garambullo. Bueno, todavía existen. Todavía existen, sí, por supuesto. Sí, fíjate que aquí a media cuadra, precisamente se les van a alinear los astros a este conjunto michoacano, ya tienen listo el castillo, aquí en la Iglesia de la Conquista, a media cuadra de donde estamos transmitiendo en pleno centro de la ciudad de León, Guanajuato, Ed Martínez. Bueno, estamos iniciando este partido. Les saludamos desde la industriosa ciudad de León, Guanajuato, con la contienda entre potros de la Universidad Latina de América y los chicos de la Universidad Marista Ciudad de México lanzó allí Carlos Bustos en suspensión. No tuvo puntería. Así es, el número 10 de este conjunto michoacano y vamos a ver qué es lo que procede en este cotejo. Los maristos también están totalmente de pie, al igual que el conjunto de Morelia. Es como una cábala, ¿no? A ver quién de los dos anota antes de sentarse. Y bueno, ya nos tiraron allá todo el servicio de agua, a ver si no les perjudica. En un momento más entran las asistencias, porque es peligrosa esta cancha mojada, Ed. Sí, lo que ocurre es que los servicios de asistencia estaban en el otro extremo de la cancha y por ello no pudieron dar rápido el servicio, pero ya los van a atender mientras los está atendiendo también desde la media distancia David López Armando Elías. Exactamente, con la nutrida porra de Morelia, ¿eh? Trabajan en la periferia los maristas. Jesús García se queda con ese tablero. Y bueno, prácticamente Morelia fue un triple que levantó a toda la banca. Ya estaban de pie, pero bueno, el grito no nada más vino de la banca de Morelia, sino también de la numerosa porra que traen por la cercanía con la Ciudad de León. Menos de nueve minutos, estamos apenas en los albores de este compromiso. La Universidad Latina de América desea encontrar la victoria para incrementar sus posibilidades de ir a la siguiente ronda. Exactamente, un equipo en donde por ser número dos, bueno, pues al quedar de líder en este grupo pues iría prácticamente hasta la semifinal. Sí, perfectamente. Ahí viene Jesús García, tiene la ventaja numérica en el rompimiento rápido, la quiso hacer individual, se equivocó. Así es, desde que ayer te lo decía el coach de los maristas, ellos vienen con un equipo muy joven, muy novatos, vienen a tomar experiencia, ya por lo menos tienen un triunfo. Mientras que en la ULA no, ellos el torneo pasado allá en Mérida se quedaron en los cuartos de la final. En esta ocasión mínimo van por semifinales, mínimo. Ocho minutos, cinco segundos. Lo que resta en el primer cuarto, Jesús García, estudiante de la maestría, en administración estratégica, juega con la pelota, David López la perdió. Los maristas vienen con la posibilidad del rompimiento rápido. Vieron ustedes el tamaño de la extensión, Armando Elías la dejó ir. La dejó ir, no llegó, no se apoyó bien con el cristal. Y entonces viene en su oportunidad el equipo de la Latina de América. Aquí vienen los michoacanos, que van a marcar la falta al número 14 de los morelianos. Así es, Emiliano Morales, algo hizo por ahí mal, cometió una falta. Es la primera que tiene en este cierre de la segunda jornada. Siete minutos, treinta y cinco segundos nos indica el cronómetro. Y ahora corriendo en este primer cuarto. Tiene la marcación de bustos ahí, José Eduardo Maya. Se juega todo en la periferia. Tiene que apurarse porque el reloj de disparo también avanza inexorablemente. Como incontestable fue este ataque de Jared Cerón. Y se estaba cuidando el número 14, Emiliano, de no cometer la falta. Ya tenía una, lo atacaron y bueno, simple y llanamente la vio pasar. Aquí viene este muchacho bustos, Carlos Bustos. Hace los puntos, el estudiante de la carrera de nutrición. Exactamente, y una colada en donde utiliza los dos brazos para llevar el balón y proteger la pelota contra el jugador. Seis minutos, cincuenta segundos. Cometió violación aquí este jugador de la Universidad Marista, Alejandro Reverte. Le da la posesión ofensiva a los bichuacanos. Fíjate que todavía no despierta el número 4 del conjunto de Morelia, que es uno de los líderes encestadores. Jesús García, ahorita lo vemos, ya está insistiendo y no, se queda corto. Viene todavía en una segunda posibilidad el equipo de los potros. A Jesús García le bloqueó perfectamente Jonathan Barraza por la parte superior. Y aunque reclamaba falta, no se la han concedido. Todavía intercambia ahí algunas opiniones con Antonio Castellanos, uno de los tres jueces que sancionan este partido, Armando Elías. Exacto, fíjate que ahora ha estado jugando este número 4 en la periferia. En el juego de ayer estaba jugando en la zona de poste. Ahora es Carlos Bustos el que consigue los puntos. Otro triple de Carlos Bustos. Bueno, ya están con 6 unidades L en la personal. Ve nomás. Y cómo toca el aro y se vuelve a meter. Ahí está la repetición. Bueno, pues ahí está Carlos Bustos produciendo para la causa de potros de la Universidad Latina de América. 5 minutos 54 segundos. Hay sustituciones por los maristas. Se va a descansar Maya. Ingresa Mauricio Bustos, estudiante de la carrera de comunicación. Mientras vemos allá a Jesús García y a Toño Castellanos platicar todavía a propósito de lo que sucedió en esa jugada. Vete que Giovanni Paredes también el número 13. Hasta el momento se le ha visto poco incisivo en el ataque. Ahí va a defender. Pero es otro de los jugadores que por parte de Morelia siempre conecta muy buenas canastas. 5 minutos 49 segundos en este primer lapso. Corriendo el cronómetro. En el choque entre potros de la Universidad Latina de América. Lo invocaste. Giovanni Paredes. Ya se estaban tardando. Lo estaban dejando solo a Bustos. Entonces alguien tenía que responder por parte del conjunto michoacano. Aquí viene el ataque de los maristas. Lanzan desde el ángulo cero. No tuvieron puntería. David López completa la tarea defensiva. Hace todo el recorrido. Asiste a Jesús García. Y hay falta. Vamos a ver a quién se la acreditan. Aunque llegó muy comprometido ahí Armando Elías Jesús García. Exacto. Pero lo jalan. Le cometen la falta. Va a ir a la línea. Para buscar sus primeros puntos de la noche. Este es egresado de los estudios superiores de la Universidad de la Salle Bajío. Y ya los estudios de posgrado los está realizando en la Universidad Latina de América. Con sede en Morelia. De hecho estudia la maestría en Administración Estratégica. Jesús García. Así es Jesús García con experiencia. Y bueno es un elemento que vino a reforzar este año. Porque todavía el anterior al parecer estaba en la Salle como dices bien él. Y le ha caído muy bien. Tiene tres hombres con doble dígito. Por lo pronto así fue en la primera jornada. Jesús García. Yael Ochoa. Y Giovanni Paredes. Y otro importante es el movedor Bustos. No llega el tiro ni siquiera al aro. Se disputa férreamente el balón. Y van a mantener los maristas la posesión de la pelota. Cuando nos restan cuatro minutos cincuenta y nueve segundos. Para completar el primer cuarto de este periodo. Ya te cansaste Armando Elías de estos dos maratones. De sábado y domingo. Todavía te falta el de lunes. Sí, todavía falta el de lunes. Haz de cuenta que te echaste el de Londres. El de Nueva York. Y para cerrar el de Rotterdam. Israel a la torre. Lo dejamos con el de aquí, el ala. De Torreón. Sí. Aunque sea en una versión más doméstica, ¿verdad? Un maratoncito de león, digamos, mejor. Bueno. Ahí está. ¿Y entró el Bani? Sí, sí, sí. Ingresó Armando Santiago. Este gigante número 44 de la Universidad Marista. A quien le cometen rápidamente la primera falta. Santiago. Y bueno, se vio lento, ¿eh? Pero triple marcación recibió para incomodarlo. Incomodarlo. La versión basquetbolera del refrigerador Perry Israel. Pues algo así. Versión de Ciudad Capital de México. No tiene puntería Armando Santiago. Estudiante de la carrera de comunicación. Imagínate, Armando Elías, que llegara Armando Santiago a pedirte una entrevista. ¿Se la negarías? No, para nada. Con semejante humanidad intimida a casi cualquiera. Y bueno, con este hombre, el número 44 de los maristas, pierden en velocidad, pero ganan en altura. Vamos a ver qué tratamiento también le dan los potros ante este rival. 4 minutos 42 segundos. Los morelianos participando en la conferencia Bajío Occidente. Y los maristas en la conferencia Centro Oriente de la Asociación de Básquetbol Estudiantil de México. Ahí salió Giovanni Paredes por la pelota. Localizan acá a Bustos en la periferia. Ahora es Jesús García, lanza en suspensión. Con la marca de la casa, se hace presente en el tanteador. Así es, y ya prácticamente están definiendo ese primer periodo. Ya son 12 puntos de ventaja los que tienen, estamos viendo el marcador 14 a 3, son 11 puntos de ventaja los que tiene el conjunto de Michoacán. La falta se la están señalando a Giovanni Paredes sobre Armando Santiago. Debe ser un acertijo muy complicado de resolver, Israel. ¿Cómo marcas a Armando Santiago? Santiago con la corpulencia. Mira, no se ve muy complicado, también su movilidad es muy mínima y sigue recibiendo doble marcación. 4 minutos 17 segundos lo que le resta a este primer episodio. Lanzan desde el ángulo cero, se quedó muy muy corto ese disparo. Disputan el balón ahí debajo del tablero. Y finalmente Jesús García es quien se queda con el balón. Y salió Santiago, lo sacaron debajo del tablero. Y bueno, prácticamente García se quedó solo, recupera y rápidamente asiste a sus compañeros. Ahí está otra vez Jesús García, busca a Bustos atrás, intentaba la jugada de penetración. Ahora nada más se plantó Armando Santiago. ¿Eso fue una pantalla o una tacleada Armando Elías? La tacleada. Hugo Alejandro Tellitud hizo esos puntos. Los maristas con su porra, se motiva a la banca. Y qué error, ¿no? También por parte del jugador de Morelia, irse a estrellar gratis. Jared Cerón tiene los puntos para la Universidad Marista Ciudad de México. Y otra vez Jesús García comienza a calentar la muñeca. Con el tiro, Inish Olivera. Creo que era más fácil darle la vuelta que intentar enfrentarlo a este jugador gigantón del número 44 de los maristas. Vamos a ver este duelo. Ahí se cruzaba bien en el trabajo defensivo. Emiliano Morales, ¿cómo harías Armando Elías para marcar a tu tocayo, Santiago? Bueno, buscaría la forma de que recibiera, pero fuera del área. No permitirle que tenga una posición cómoda abajo de la canasta. Aquí vienen ya los maristas una vez más al ataque. Tiene los puntos una vez más. Jared Cerón. Cuando están señalando una falta. Y se la está encargando Armando Santiago. Sí, un puñetazo sobre el número 14, Emiliano Morales, que le encargaron ese paquetito. Encárgate de él, ahí te lo dejamos. Y bueno, ya le sacó una falta, lo hizo desesperar. Va a la banca. No, 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 lo vamos a mantener en el terreno de juego. ¿Qué harías, Israel, a la torre si Horacio Oropesa te convoca y te dice, mi querido Isra, te toca la asignatura de Armando Santiago? Hay que darle la vuelta, vuelvo a insistir, es más fácil. ¿Ah, le dabas la vuelta al compromiso, es decir, lo evadías? Sí. Fíjate qué es lo que está haciendo este número 14, Emiliano Morales. Le da la vuelta y le ha intentado ya robar dos balones. Ahí está la segunda tentativa que convierte también el número 14, Emiliano Morales. Y aquí Chuy García la va a meter a la cancha homónimo del chihuahuense Armando Elías para que te pongas nostálgico. Claro. Dos minutos, cuarenta y seis segundos lo que le queda a este primer lapso. Los puntos son de Jael Ochoa. Por poquito lo bloquean, por poquito y Santiago lo bloquea. Y bueno, ya son trece puntos de ventaja. Queda dos minutos con treinta y ocho en el reloj. Y prácticamente este periodo ya se le fue como agua a los potros. Y pues ayer nos decía el entrenador de los maristas. Ellos vienen por aprendizaje. Ya por lo pronto se llevan un triunfo. Primera ocasión que clasifica a los maristas Armando Elías al campeonato nacional de la Asociación de Básquetbol Estudiantil de México. Sí, la primera ocasión que están aquí en esta parte. En esta instancia. En esta instancia. Y vemos la intensidad con la que está jugando el equipo de... ¿Michuacán? De Michuacán. Mucha intensidad, mucha velocidad, muchos intercambios. Con cualquiera de los jugadores. Hacen muchas jugadas de penetración. Pero de ahí tienen la salida para cualquiera de los jugadores que están cerca del área. Bueno, pues ahí están ya regresando los michoacanos a la cancha. Tiene una dura tarea Rafa Sandoval, el entrenador de los maristas Israel. Sí, porque es un equipo muy novato. Mientras que Morelia es un equipo experimentado. Vuelvo a insistir. Morelia el año pasado, si no mal recuerdo, estuvo en la instancia de cuartos de final. En esta ocasión ellos buscan cuando menos llegar a semifinales. Y van paso a paso con este primer periodo. Trece puntos de ventaja. Los maristas pues también están intentando hacer su labor. Pero creo que es un duelo atractivo. Y esperemos que el conjunto de los michoacanos lo podamos ver más adelante. Porque trae un equipo interesante para enfrentar, por ejemplo, a la Interamericana de Puebla. A la Universidad de León, entre otras. Aquí viene la ofensiva de la Universidad Marista. Jonathan Barraza buscaba a Armando Santiago. Se anticipó perfectamente Emiliano Morales. Le robó el balón. Le dio la vuelta, como te digo, y se le apareció por el frente. Le robó muy fácilmente. Emiliano Morales se queda una vez más con ese tablero. Es Chuy García quien la tiene ahora. Todo lo trabajan en la periferia. El lanzamiento de bustos no tuvo precisión. Casi andaban allá por el anillo periférico donde se encuentra el Estadio Morelos. Desde allá vinieron y intentaron buscar sorprenderlos. Les roban, recuperan los maristas y ahí van al ataque. A intentar recortar un poco. Les quedan dos minutos, Ed. O como sugerías, intentando darle la vuelta a Armando Santiago, los michoacanos. Robaron la pelota ahí en un pase equivocado de los maristas. Llegó muy trompicado allí este jugador número 23, Illich Oliveira. No pudo lanzar con comodidad. Y está también ya rotando prácticamente jugadores de banca. Horacio Ropesa, el entrenador de los michoacanos. Vemos a García, que está intentando nuevamente ser uno de los elementos importantes que vayan al ataque. Pero hay una rotación. Se ve claramente. Están consumiendo el tiempo y ya esperando lo que es el segundo periodo. Alejandro Reverte es el responsable. Ahí vemos a Rafa Sandoval haciendo algunas indicaciones a sus pupilos. Le ha tocado una tarea muy complicada para esta jornada. Porque además los potros requieren de la victoria para garantizar su clasificación. Sí, que lo veo muy difícil. Y bueno, estos púrpuras de Michoacán. Vistoso el uniforme. Algo agradable, digo, para ahora lo que se está manejando en el baloncesto profesional. Sobre todo en los Estados Unidos. Y no le hago el fuchi. Y se me hace agradable el uniforme para el baloncesto. Perfecta la asistencia de Carlos Bustos sobre Yael Ochoa para producir para los potros. Y bueno, los michoacanos explotando tanto en la banca del conjunto de los potros como en la porra que está detrás del tablero. Aquí viene Carlos Bustos. Asiste al homónimo del gigantón chihuahuense Chuy García. Ahora no tuvo puntería porque lanzó muy incómodo. Y bueno, vemos la transición es lenta. Por Santiago. Entonces tienen que esperar a que se recupere. Tienen que darle cierto movimiento. Nuevamente el pase muy errático. Le vuelven a ganar, a robar este número 14. Está haciendo muy buen trabajo sobre Santiago. Y Licholivera desde un extremo de la cancha hasta la otra. Hace los puntos Armando Elías. Con la potencia, la velocidad, difícil de enfrentarlo. 27 segundos para cerrar el primer episodio. Tomando una ventaja importante el equipo de Horacio Oropesa. Ya prácticamente estamos hablando de 18 puntos de ventaja y aquí se pueden poner a 20. Ahí está. Chuy García recibe la asistencia y complementa el trabajo construido por Carlos Bustos. 20 puntos de ventaja en el primer periodo. 20 a 7. Bueno, si así consiguen sus cuartos siguientes en 7 puntos. Pues estamos hablando que prácticamente el conjunto de Michoacán ya tiene 3 periodos ganados. Solamente le queda defender. Termina el primer periodo con la ventaja para los potros de la Universidad Latina de América. Sobre el representativo de la Universidad Marista Ciudad de México. Israel Alatorre. Ed Martínez. Emiliano Morales, el número 14, es el que recibe felicitaciones de su banca y de su entrenador Horacio Oropesa. ¿Por qué? Porque hizo muy buena labor sobre Santiago, el jugador número 44 del conjunto de los maristas. Le robó prácticamente, contamos tres balones y en jugadas anteriores lo incomodó en otros dos. Así es que lo anularon prácticamente a este elemento. Armando Elías, una ventaja importante para los michoacanos. Sí. Y hay que hacer mención de que sí, como dijiste Israel, le dieron la vuelta. Le dan la vuelta al jugador por la misma velocidad de piernas que tiene el defensivo. Lo alcanza a dar dos pasos y antecede el pase. Y se ve lento en el movimiento de manos este jugador de Santiago. Sí, que además, como yo escuchaba ayer de Rafa, el entrenador Rafael Sandoval, de la Universidad Marista Campo Ciudad de México, que es un equipo que se está presentando por primera ocasión en la liga y también debuta en la serie final. Así es. Y bueno, ellos vienen por experiencia, ayer también te lo mencionaba, y creo que se van a ir con un grato sabor de boca. Ya por lo pronto ya tienen un triunfo el conseguido en la primera jornada. Aquí está Chuy García, que esperamos no abuse mucho de los maristas, con ese color púrpura que lucen ahora en el uniforme. Algunos dirán, el uniforme obispo de los potros de la Universidad Latina de América. También ellos, ¿no? Haciendo honor a la visita importante que tuvieron hace poco tiempo en la ciudad de Michoacán de Morelia. Arranca el segundo periodo de este compromiso entre los potros de la Universidad Latina de América, con sede en Morelia, y la Universidad Marista Ciudad de México, correspondiente a este campeonato nacional de la Asociación de Básquetbol Estudiantil de México. Originando esta señal desde la ciudad de León, Guanajuato, en el auditorio Arturo Manosanta Guerrero, Israel Alatorre, Armando Elías, Ed Martínez, les saludamos desde el Bajío Mexicano. En el pleno corazón de la ciudad de León, Guanajuato, en la zona centro, aquí se encuentra esta catedral del baloncesto. Desde hace más de 15 años, la Universidad de León, esta es su casa, y vemos la cercanía del público en las imágenes. Y pues también, no solamente los de la UDL han aprovechado esto, su público, sino los michoacanos, los poblanos, gente del Distrito Federal, muy, muy visitados en estos dos días de competencia. Se les venció el reloj de disparo a los baristas, Armando Elías. Exacto, la defensa, la defensa, la presión que está ejerciendo el equipo de Morelia. Aquí viene Carlos Bustos, después de recibir el pase de Elish Olivera, encuentran en la periferia Chuy García, lo ensaya en suspensión, ya calentó la mano, y eso es definitivo. Sí, Chuy García sigue encestando, y fíjate que no hemos visto, vuelvo a insistir a otros elementos, hay que esperar a Yael Ochoa, que también fue uno de los jugadores que en la primera jornada tuvo una muy buena actuación con doble dígito encestado. Te recordarás de ese binomio con la Universidad de la Salle Bajío, Armando Elías, Oscar Murillo, y también, por supuesto, Chuy García, eran una auténtica amenaza. Exacto. Ocho minutos, treinta y ocho segundos, lo que le queda a esta primera mitad del encuentro. García transita confortablemente por toda la periferia, y ahora le van a marcar la falta al número cinco de los maristas. Llegó tarde ahí a la marcación Diego Martínez. Sí, Ylish Olivera era el que intentaba penetrar, y también se llevó un pequeño recuerdito de Santiago. Ahí fue y se estrelló. Se va a descansar ahí Armando Santiago. Chuy García la mete a la cancha, encuentran todavía más atrás a Bustos. Ahora Ylish Olivera, en el ángulo cero, lanzó sin puntería este jugador número seis, Yael Ochoa. Sí, y todavía no calienta la mano. Bueno, vamos a ver hasta cuándo le dan descanso a Santiago García. Y Bustos parece ser los dos jugadores que son inamovibles, junto con el catorce, que es el poste, bajo Emiliano Morales. Y Ylish Olivera la robó, y la transita, la transporta desde un extremo de la cancha hasta la otra. Armando Elías, el rompimiento rápido. Exactamente, en la presión defensiva, hacen doble o hasta triple equipo contra el jugador. Si levanta la pelota, entonces le alcanzan a robar fácilmente la bola. Chuy García se queda con el tablero. Dan signos de agotamiento, incluso los maristas, porque apenas estamos en el segundo periodo, y ya no regresan a hacer el trabajo defensivo. Estamos hablando de dos minutos y medio de este segundo periodo, sin un solo punto de los maristas, y también desde el primer periodo, Ed, terminaron aproximadamente los últimos cuatro o cinco minutos sin conectar una canasta. Carlos Bustos no tiene puntería en la primera intentona. Ahí está el número diez, estudiante de la carrera de nutrición de la Universidad Latina de América, con sede en Morelia, Michoacán. La segunda tentativa, sí, la cristaliza. Hay sustituciones. Se va Bustos a descansar, y viene también la solicitud del tiempo fuera. Así es, bueno, poco tienen que hacer ya los maristas. Estamos viendo, no hay respuesta, no hay mucho que ofender. A un equipo bien plantado, que tiene altura, tiene experiencia, tiene tiro. Saben salir con muy buen rompimiento, y por más que lo están intentando los maristas, no hayan ninguna posibilidad de penetrar. Armando Elías, dame tus impresiones de esto que está amenazantemente orientándose hacia una auténtica paliza. Sí, ya definitivamente la presión, la velocidad del equipo de Michoacán, prácticamente está empezando a arrasar con el equipo de la Universidad Marista. ¿Están pagando el noviciado? Sí, tiene que ser. Bueno, pues definitivamente a los maristas los vemos ahí en pantalla, recibiendo las instrucciones de Rafa Sandoval. No hay escuadra que no haya tenido que pagar en algún momento esta factura en el baloncesto competitivo. Y fíjate que estamos viendo porra, eh, tanto de los michoacanos como de los capitalinos. Sí. O diferentes equipos en varonil y femenil que vienen a observar el último cotejo con el cual se cierra esta segunda jornada. Adelantaron ahí la defensa a los michoacanos, Armando. Exactamente. Defensa de presión. La van rompiendo, pero sin control. Ahí están los maristas lanzando desde la media distancia. Ganan el tablero. Y ahora es la falta que le van a marcar a Yael Ochoa. Viene Antonio Castellanos. Este es el juez. Exactamente el responsable es el número seis. Yael Ochoa, tal y como habíamos comentado. Vamos a ver si por fin, después de casi seis, siete minutos de no respuesta, se rompe este maleficio. Ahí está. Anotando el número treinta y dos de los maristas, su primer punto. Y ahí está el marcador, treinta y dos a ocho. Alberto Estrada rompió esa racha negativa de los capitalinos cuando nos quedan siete minutos dieciséis segundos en este segundo lapso. Aparentemente iba a haber sustituciones. No, pues ya no. Así es que continuamos con el encuentro. Se arrepintió Oropesa, algo estaban haciendo llamadas ahí en la banca. Algo le dijo a la mesa Oropesa. Tal vez, como dices tú, se arrepintió. Y dice, vámonos con este equipo, ¿para qué hacemos cambio? Daniel López por fin está respondiendo con un triple. Bueno, pisó por supuesto. Se fijó bien Antonio Castellanos. Sí vino al partido el árbitro. Claro, claro. Ve la situación, lo encarrila el punta. Lo manda hacia un costado para cerrarle todo el paso. David López tiene la pelota. Ahora hay falta ofensiva. Ese la van a marcar a Yael Ochoa, según el señalamiento de Aguitorio Castellanos. Ahí está el número seis. Es el autor de la falta. Y bueno, vamos a ver qué es lo que sucede en estos momentos con la Universidad de los Maristas. Y logran capitalizar otra vez este ataque. Apenas llevan dos puntos en casi cuatro minutos. Sí, fueron los dos tiros libres, fueron anotados. Y no se los habían dado. Al equipo de los maristas. Por eso reclamaba Rafa Sandoval. Exacto. Incluso con cierta irritación ante los jueces. Bueno, pues ya se modifica ahí el tanteador. Seis minutos, cincuenta segundos y corriendo el cronómetro. Se lo entregó casi en la panza ese balón. Y ahora reclaman por parte de los potros el que le hayan dado ese punto. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre ahí en el tanteador. Porque en la cancha se pelea con intensidad. Ver ustedes ahí los maristas rescataron la pelota. Parecía una falta que no señalaron. No vio a su compañero con el número 32 que estaba en el fondo totalmente solo. Y bueno, es parte de la presión. Traía doble marca. Se concentró en recuperar rápido el balón. Y se les fue una gran oportunidad de volver a anotar. Ahí está. Foul técnico en contra de los maristas. Diego Martínez, este joven jugador. Inicia primero con un intercambio de impresiones con Toño Castellanos. Ya sabemos que Toño no es muy tolerante. Imagínense ustedes a Toño Castellanos. Si le marca las faltas técnicas a Héctor Santos. ¿Por qué no se las va a marcar a Diego Martínez? Armando Elías. Lidia con eso, sin más. Bueno, viene a cobrar Jesús García. Primer tiro. Lo conectan. Y ahora viene lo que es la posición del balón. Aquí les está gritando precisamente donde estamos en la transmisión. David López. Acomodando a sus compañeros. Abusado. Le dice, voltea. Elish Olivera le daba la espalda. Finalmente alcanzó a ser el receptor del balón. Falta. Se van a llenar de faules los maristas, Armando Elías. Esto es definitivo. Sí. Por la misma penetración que hace el equipo. De Michoacán. Rompen rápido la primera parte defensiva. Y entonces ya quedan atrás del jugador ofensivo. Y así a simple vista, Ed, se les ve menos altura, menos velocidad, menos masa muscular, más desmotivados, brazos caídos. Y también menos deseo ya, Isra. Sí, sí. Ya se ve también totalmente entregado este equipo. Y bueno, lo que hace Potros es aprovechar y sacar la mayor parte de puntos posible de ventaja. Ahí está el lanzamiento de Ilish Olivera, que va a la contabilidad de los Potros de la Universidad Latina de América. 6 minutos, 9 segundos, se la robaron una vez más. Y una canasta facilona para David López, después del error de Alberto Estrada. Ya estamos hablando de 30 puntos de diferencia en apenas un cuarto y medio, menos de un cuarto y medio. 5 minutos, 50 segundos los que quedan en el cronómetro. Puro rompimiento rápido. Aquí no hace falta ni siquiera el sistema Armando Elías, porque David López tiene los 3 puntos. Así es, la pura velocidad, pura velocidad. Y también con la misma velocidad les dan buen espacio para hacer sus lanzamientos de distancia. Y aprovechándolo con un buen porcentaje de canasteo. 7 puntos en menos de 4 minutos para David López. Muy buena productividad ahorita. 5 minutos, 35 segundos en este segundo cuarto. David López en los controles. Y ya por fin el número 4, Jesús García. Ya dice el técnico Oropesa. Suficiente, vamos a descansar un poquito. Son 30 puntos de ventaja. Estamos hablando de 33 puntos de ventaja. Ahí le marcaron la falta al michoacano con el número 34. José Fausto Cano empujando para poder quedarse con la posición del balón. Pero lo estaba observando muy detenidamente Toño Castellanos. Los maristas además no se han podido relajar ni siquiera por la desventaja que llevan. Sí, fíjate que este número 14 es al único que no le ha dado descanso. El número 14 del conjunto de Morelia, Emiliano Morales. Sigue robando balones. La mete a la cancha. El 34, Geronimo Reyes. Hizo jugar a Mauricio Bustos. Los maristas en su acometida. Lanzan en suspensión con Alberto Estrada. Tiene los puntos para la causa de los capitalinos. Y era justo y necesario que cayera algo. Y fue de dos. No alcanzó a entrar de tres. Cuatro minutos, cuarenta segundos para completar la primera mitad de este encuentro entre potros de la Universidad Latina de América y la Universidad Marista Ciudad de México. David López sigue encendido Armando Elías. Así es, con sus tiros de distancia. A larga distancia. Aquí vienen los capitalinos. Israel a la torre. Diez puntos de David López en apenas un cuarto de este segundo periodo. Y todavía le quedan cuatro minutos para seguir intentando. No lo alcanzaron a ver. Ya venía acelerado en el rompimiento. Y David López se queda con las ganas de volar. Bueno, hasta en dos ocasiones la falló ahí Fausto Cano. Cuando estaba debajo del tablero con relativa facilidad. Bueno, pues ahora parece ser que hay una lastimadura. De este número seis. Ahí le vemos en la pantalla. Es Alejandro Reverte. Quien tiene que abandonar la cancha. Aparentemente. Se queja del dedo, de la mano. No, en la nariz. Es que está sangrando de la nariz. Por eso tienen que ir con los paramédicos. Y por una cuestión reglamentaria también abandona la cancha. Así es. Y tiene que venir el equipo de limpieza de la Universidad de León a hacer el trabajo. Porque al parecer sí es algo más serio lo de la nariz que tiene este jugador del conjunto de los maristas. No, sí, ya lo estamos observando. Que prácticamente no para la hemorragia. Sí es algo fuerte. Ahí lo vemos a la distancia. Rápidamente también Mario Contreras. Quien encabeza el comité organizador. Asistiendo ahí al jugador de la Universidad Marista. Alejandro Reverte. Algo se percató Oropesa. Creo que fue a reclamar el reloj. Pero no, todo estaba muy tranquilo. No quiere regalarles ni un segundo a los árbitros tampoco. Quiere explotar todo el tiempo que le den de juego. Tres minutos cuarenta y cinco segundos para cerrar el segundo cuarto. Falta. Le van a marcar ahí al número treinta y dos Armando Elías. Así es la falta. Está empujando para que no reciba cómodo ni fácil. Alberto Estrada es el autor de la falta. El número treinta y dos de los maristas. Ya la metieron a la cancha. Juegan ahora ahí con Illich Oliveira. Lanza en suspensión muy comprometido. No tuvo unidades. También los michocaros comienzan a relajarse. Sí. Y fíjate que lo decía de broma Ed. Que bueno aquí tenemos un foul ofensivo de los maristas. Pero lo decía de broma. Si en el primer periodo los maristas hicieron siete puntos. En el segundo podían ser también siete puntos. Hemos visto varios juegos así. No me están quedando mal. Mira llevan seis hasta el momento. Jerónimo Reyes fue el autor de esa falta ofensiva. Tres minutos veinte segundos lo que le queda a este segundo cuarto. Vienen al ataque una vez más del uniforme color obispo. Localizan a David López. Ahora desde el ángulo cero no tuvo puntería. Ahora sí ya se le cansó un poquito la mano. Vamos a ver los maristas. Ahí están aprovechando algún ataque. Ya por fin les cayó otra canastita. Ya rebasaron. Ya rebasaron los siete puntos profesor Elias. Le dieron tres puntos. Dos minutos cincuenta y cinco segundos para completar el segundo periodo. Armando Elias te quieres pelear con el marcador. Bueno, David López solo, absolutamente solo, consigue los puntos. Sí, también el conjunto de Michoacán demostrando que saben jugar bajo velocidad. Y bueno, una violación del número treinta y dos. Alberto Estrada. De Alberto Estrada. Y hay que ver que lo bueno, lo positivo es que los maristas siguen en su plan. Adquirir experiencia y están haciendo agradable esta noche de esta segunda jornada contra el Potrof. Es el partido del cierre de la jornada dominical del Campeonato Nacional de la Asociación de Básquetbol Estudiantil de México. Armando Elias ya comienza a paladear el triple empate en el grupo B. Pero también en el grupo A. Israel a la torre. Por todos lados parece que se puede dar este triple empate. Y bueno, esto hace más agradable y más competitivo hasta cierto punto el día de mañana que es la tercera jornada. Y se vienen unas semifinales con algunos equipos que ya vislumbramos muy fuertes. Esto nos habla Armando Elias, entre otras cosas, de la paridad de fuerzas en la Asociación de Básquetbol Estudiantil de México. Exactamente. Y que se tiene la razón a los estudiantes de estar jugando con esta, la mejor liga de México. La mejor liga del deporte ráfaga en nuestro país, la Asociación de Básquetbol Estudiantil de México. Un minuto 52 segundos y corriendo el cronómetro. Jonathan Barraza lo intentó desde un rango francamente muy alejado. Y Barraza ha estado mucho tiempo en la banca esta noche. En la primera jornada fue de los más activos por parte de los maristas. Algo pasa, algo viene, no sabemos qué puede hacer. Pero es un buen elemento que hoy no ha destacado. Aquí vienen los michoacanos al ataque. Bueno, hasta con cierta displicencia, José Fausto Cano realizó ese disparo. Se fue con las manos vacías y los capitalinos batallando para construir una ofensiva. Vieron ustedes cómo se les complica. Jonathan Barraza finalmente asiste allá con un pase cruzado al número 10, Mauricio Bustos. No hubo puntos. Y bueno, vemos que el jugador lesionado ya también lo tuvieron que llevar a otra área para tratar esa hemorragia. Y por lo pronto no se está observando aquí en lo que es la pintura de esta cancha. Y el técnico de los maristas haciendo su labor de convencimiento con sus jugadores. Diciéndoles cómo están las jugadas, qué es lo que tienen que hacer los suplentes para cuando entren, pues tomen ese fogueo. Y siguen los 30 puntos de ventaja. 31 falló los dos tiros de castigo este número 34 marista. Bueno, se precipitó ahí David López en ese intento de jugar por la puerta de atrás. Por la puerta de atrás, no, pase fue demasiado alto. Pero lo que hacía de la observación de que estaba en 13 puntos el equipo de los maristas. Y al hacer los dos tiros libres, fueron 15 puntos y le pusieron 16. Bueno, están obsequiosos los señores oficiales de mesa, como nos acaba de regalar Hugo Alejandro Tejitud, esta enorme canasta de 3 unidades. Una buena canasta y ya el equipo de los potros llegando a 50 puntos y respetando sus periodos de aproximadamente 27 unidades esta noche. Ahí está la canasta riñonuda de Jerónimo Reyes, estudiante de Administración y Mercadotecnia en la Universidad Marista Ciudad de México. Cuando nos quedan menos de 20 segundos para completar la primera mitad de este choque. Lanza ahí desde el ángulo cero, muy precipitado Giovanni Paredes. Se quedó con las manos vacías. Menos de 8 segundos para cerrar el segundo cuarto. Los maristas, hay que reconocerles la actitud y la disposición. Lanzan ahí en suspensión, le pegan al aro, pero no hay puntos y cerramos así Israel a la torre, la primera mitad. Nos vamos al descanso, 50 para Morelia, 18 para la Universidad Marista de la Ciudad de México. Y bueno, 32 unidades que ya prácticamente se ven lapidarias. Vamos a un corte. Vamos a abrir un paréntesis y regresamos con toda la acción de las redes sociales y Armando Elías. Regresamos. Si hablamos de deporte, es porque sabemos de deporte. Bla 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 Deportivo, un espacio informativo y noticioso, donde el deporte es más que un juego de palabras. Bla 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 Deportivo, una disciplina de saber y comunicar. ¡Bien! Bla 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 Deportivo, si hablamos de deporte, es porque sabemos de deporte. ¡Bien! Estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. En el marco de este Campeonato Nacional de la Asociación de Básquetbol Estudiantil de México, les saludamos desde la ciudad de León, Israel a la torre, Armando Elías, Ed Martínez. En el marco también muy concreto y muy específico de este choque entre la Universidad Latina de América, sembrado número dos de la nación y el clasificado número ocho, Universidad Marista Ciudad de México, que por lo pronto Armando Elías está pagando un terrible noviciado. Jesús García con once puntos por parte del equipo de la Universidad Latina de América y por parte del equipo de la Universidad Marista, bueno, pues se encuentra con ocho puntos Francisco Cerón y con siete puntos, Rey Estrada. Estamos iniciando así el tercer cuarto de este partido, perdón, entre los potros de la Universidad Latina de América y la Universidad Marista Ciudad de México, con una enorme diferencia en el tanteador que han capitalizado perfectamente los michoacanos, en una contienda que está decidida ya desde hace muchos minutos, pero que podría tener implicaciones de clasificación a la siguiente fase. Aquí vienen una vez más los del uniforme predominantemente en color obispo. David López, se me hace que le diste alguna bebida energizante, Armando Elías. No, hombre, anda tremendamente... Ya llevaba dieciséis puntos él solo, ¿no? Ya llevaba dieciséis puntos. Y ahora diecinueve por lo menos, ¿no? Diecinueve, llevaba cuatro de seis en la primera mitad. Bueno, David López, él solo, el jugador michoacano, tiene más unidades que el colectivo de la Universidad Marista. Sí, sí, y fíjate, hay que reconocer que también la Universidad Latinoamericana, los michoacanos, se enfrentan a la UVM Querétaro, son de la misma zona, Centro Bajío, así es que se conocen muy bien y es prácticamente, se pronostica otro triunfo. Pero no va a ser fácil, ¿eh? Israel Alatorre, te doy el antecedente. Qué bueno, mi querido Israel, que nos acompañas y que tocas ese tema, porque en la campaña regular, el partido entre Potros y Linces del Campus Querétaro se fue a tiempo suplementario. Estuvimos allí, lo transmitimos, estuvimos en el relato y sí, los michoacanos de Horacio Oropesa se quedaron con la victoria, pero se fueron hasta el tiempo extra. Va a ser buen duelo, se conocen, eso es un hecho y no le va a regalar nada a la UVM Querétaro, a estos michoacanos. Entonces, también se pone en riesgo la clasificación directa a semifinales. Es correcto, y ahí empiezan con la danza de las especulaciones, que tú eres especialista, Armando Elías. Te ha ido mal en los presagios este fin de semana, pero ¿no te encantaría que Daniel Avendaño y los suyos metieran en problema a los Potros mañana? No, se me hace que... Ah, es bueno, es que tú no estuviste en el partido que se fue a tiempo extra, gordito. No, no estuve. Andabas en tu feuda de Santa Rosa Gaurégui. No estuve, pero la situación está en el sentido de que ahorita el equipo de Daniel Avendaño ya trae arrastrando dos derrotas. Sí. Entonces, es muy cuesta arriba. Hombre de poca fe, así le apoban allí en las calles de Estío, en la levítica ciudad de Querétaro, a Armando Elías. Y bueno, vemos que ya por lo pronto el conjunto de los maristas han conseguido puntos. Ahora sí, no los hicieron esperar casi cuatro minutos como en el anterior periodo. Falta de Emiliano Morales, el número 14. Número 14. Número 14. De los Potros. Se va Ilich Oliver a descansar, regresa Carlos Bustos. En un partido que ya conoce su destino, pero que hay que cumplir con el trámite del mismo. Sí, vamos a ver aquí este ataque. Ya está Santiago dentro del terreno del juego. Bueno, y tiene cambio de marcador, ya no es el número 14. Están rotando la banca, lo que es Horacio Ropesa, y algo están marcando. Bueno, ya aclaró ahí Toño Castellanos, a quien vemos ahí en pantalla, las situaciones con la mesa de oficiales, la mesa de anotadores. Jonathan Barraza lanzan desde la zona de los tres puntos. Esa pequeña distancia fue la que le faltó. Qué buena toma, Israel a la torre, ve nada más. Ve nada más, sí. Bueno, esa pequeña distancia fue la que faltó para convertir los puntos. Y no quiere ese balón bajarse. Será, sí, 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 será posesión ofensiva de los michoacanos desde la línea de base, con Carlos Bustos. Ahora David López, 7 minutos, 15 segundos, y contando lo que le resta al tercer cuarto. Este joven Jorge Alberto, número 7, sacó un disparo, no con comba, sino con una recta, y se quedó clavado ahí el balón en el aro. Exactamente, Jorge Alberto Espinosa, el número 7 de los capitalinos. La falta es incluso de este mismo jugador. 7 minutos, 5 segundos. Carlos Bustos, y ahora corriendo el cronómetro, todo parece favorecer de manera amplia y clara a los potros. Carlos Bustos circula la pelota por toda la periferia, lanzan en suspensión, no tuvieron puntería, y ahora viene Espinosa a quien le comete la falta, Carlos Bustos. Carlos Bustos, bueno, también los michoacanos haciendo su partido, yo diría que es mucho el trámite que se tiene que desarrollar, y que no deberían de cometerse faltas, más bien deberían de estar practicando los dos equipos su mejor sistema, exactamente, pero, pues bueno, también se bloquean, a pesar de que llevan 30 puntos de ventaja el conjunto de Michoacán, pues no los deja que se desarrollen tan fácilmente, no los quieren hacer crecer. Y ya les arrebataron una vez más la pelota, aquí viene el número 34, se quedó demasiado extendido ese balón, no hay puntos, Ahora viene Tellitud, asiste al número 34, quien ahora se asegura, Jorge Fausto Cano, Armando Elías, los puntos. Exactamente, una jugada rápida, y la colocación para poder recibir abajo de la canasta. Ingresó otra vez a la cancha Armando Santiago. Sí, y estamos viendo que con David López, prácticamente Carlos Bustos, son los únicos titulares que mantiene en este momento el conjunto michoacano. El responsable de la falta es el número 12. Ahí viene García, mira, ya le dicen, va otro tercer titular al terreno de juego, y mantiene a Yael Ochoa como uno de los suplentes, junto con el número 12, Hugo Tellitud, dándole rotación a su banca, descansando los hombres claves, y manteniendo ahí la distancia de los 30 puntos. Aquí viene Carlos Bustos con la posibilidad del rompimiento rápido, Tellitud en la jugada personal, se le escurrió el balón, y bueno, David López no lo había pedido, pero providencialmente le llegó el balón, lo lanzó sin puntería. Descompuesto, descompuesto ese tiro, y bueno, aquí el número 12 del conjunto de los maristas, está respondiendo Yared Cerón, y recortando poco a poquito, por lo menos ya llevan sus 6 puntos en estos primeros minutos. 5 minutos, 30 segundos, lo que resta en el cronómetro de este tercer ciclo, lanzan desde el ángulo cero, una vez más Tellitud, sin puntería, y ya incurriendo también Armando Elías en algunos abusos los michoacanos. Sí, porque en determinado momento, volvemos a decir, hay quienes tienen toda la libertad del entrenador para poder estar haciendo los lanzamientos, ¿verdad? Bueno, es una cáscara de repente, es un tiro al blanco también con tantos jugadores de banca, también, como nos decía el técnico, pues trae muchos jugadores novatos, lo vemos muy tranquilo ya al coach. Rafa Sandoval. Rafa Sandoval, no está tan nervioso, pues él sabe, acepta las circunstancias, y Oropesa, pues también lo vemos ya con mucha tranquilidad desarrollando este tercer periodo. Carlos Busto se queda con esa pelota después del infructuoso ataque de los capitalinos, después se enreda y alcanza de cualquier modo a conseguir la falta. Y va a venir a la línea de castigo, estamos viendo que está acumulando tres faules, el jugador que cometió la falta por parte de los maristas, y ahora aprovecha este lapso para no quemar un tiempo fuera, Oropesa ya mató a sus jugadores, mientras Carlos Busto se está haciendo un cobro de castigo. Sandoval ahí se muestra preocupado, el experimentado entrenador, a quien seguramente los fanáticos lo recuerdan en su época de jugador en activo, en el baloncesto profesional, defendiendo casi siempre durante toda su trayectoria al representativo de la Ciudad de México. Y ahora, pues colaborando con el proyecto del baloncesto, en la Universidad Marista de la capital del país, por poco pierde el balón allí, Jared Cerón, ante el otro número 12, Tenjitud, cuando nos quedan cuatro minutos, cuarenta segundos, y contando el cronómetro de este tercer ciclo, Espinosa lanza en suspensión, no ha tenido precisión durante todo el partido. Sí, sí, déjame que diga otra cosa, como que el uniforme de los maristas no me gusta, no tiene mucha holgura, está muy ajustado, y para este deporte donde los brazos son fundamentales la libertad, lo siento hasta en ocasiones un poco apretado. ¿Qué me puedes decir de Santiago? Bueno, imagínate, con una confección así de estrecha, seguramente habrán tenido que mandarle a realizar un diseño muy particular. Chuy García lanza en suspensión, ya sabemos, Armando Elías, que esa la tiene muy hecha. Muy, 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 muy trabajada. Ahora la posibilidad para los maristas, tienen los puntos con Jared Cerón. Ya llegaron por fin a diez unidades en este tercer periodo, y poco a poco han ido avanzando aquel fatídico, siete puntos del primer cuarto. Sí, que parecían verdaderamente lapidarios, sentenciados ya al tropiezo, casi como si se tratara de un destino manifiesto. De hecho, en este cuarto han ganado, eh, en puntos. Bueno, ya por fin, Putros de la ULA pone un gran triple, el número cinco del conjunto del... David López. David López, y ya es el cuarto creo que tiene en esta noche. Una cosa, Armando Elías, es las facilidades defensivas que obsequian los maristas, pero de cualquier manera hay que contar con la precisión que ha exhibido en esta jornada David López. Sí, definitivamente. Tiene mucho que ver, porque da un freno, y se levanta a buena altura, y hace su tiro en suspensión. Ahí está Jonathan Barraza, en la línea de los tiros libres. Sí, que poco se ha visto también esta noche, poco participativa Jonathan Barraza, y también esto implica la gran defensa que le han hecho. Sabían que es el único jugador interesante, y le han marcado muy bien por parte de los michoacanos. En este momento siguen prevaleciendo los 30 puntos de ventaja, 62 a 32, en favor de los michoacanos sobre los capitalinos. Tres minutos, diecisiete segundos, lo que queda en el cronómetro. David López, casi desde donde estaba la mesa del servicio médico, y en esta ocasión les dijo no el aro. Vamos a seguir viendo el ataque. Pues, como dices, ya no se ve plenamente un sistema, está muy descompuesto los maristas, está tratando de dejarlos hacer, que se desarrollen en el terreno de juego, que se suelten un poquito, que lo intenten de una o de otra forma, pero el técnico, dejando que prácticamente realicen su labor a sus anchas. Pelean la pelota a michoacanos y capitalinos, y es tanta la confianza, Armando Elías, que hasta se permiten estos excesos, de regalarle la posesión ofensiva a los capitalinos. Así es, en este momento, ahí no estaba atento el número 10. Ni Bustos, ni Chuy García estaban suficientemente atentos. Falta ofensiva, se la van a señalar a Jerónimo Reyes, con el número 34. Y bueno, ya haciendo cálculos, ya hasta prendieron el castillo, a favor de los michoacanos, Ed. Ándale, ya están celebrando con anticipación. Ya están celebrando con anticipación el triunfo. ¿En qué parroquia, Israel? El Templo de la Conquista, aquí en la plena zona centro de la ciudad de León, Guanajuato, en la calle Pino Suárez, donde también nosotros nos encontramos, nada más atravesando el Boulevard Mariano Escobedo. Bueno, pero es que entonces los potros llegaron con ventaja, traían ayuda divina para este compromiso. Desde el uniforme, es más, desde la visita que recibieron hace un mes. Dos minutos, 20 segundos, lo que le queda a este tercer lapso. Jerónimo Reyes hace la canasta, el estudiante de la carrera de Administración y Mercadotecnia, en la Universidad Marista, Ciudad de México. Dos minutos, cinco segundos, Carlos Bustos ahora le pone pausa. La ventaja es tanta que francamente, los empeños excesivos de los michoacanos, parecen eso, un exceso, cuando el partido está decidido. Y bueno, a excepción de que algo haya pasado, no sabemos, en la cancha alterna, de la ciudad de León, donde se desarrolló el juego de la Universidad de Monterrey, contra la UDEM. Ya sabemos, ganó la UDEM, los regiomontanos se quedaron con la victoria. Así es bueno. Nosotros sí tenemos que saber, y tú también. Ok, entonces, con esto prácticamente estamos atenciando, a que el conjunto de Morelia, tiene dos triunfos. La UDEM tiene, una victoria. Una victoria. Y lo que es, los titanes. Más bien, lo que es este, el conjunto de los maristas, se queda con uno, está empatado con la UDEM. Sí. Y aquí depende, de que ahora, Morelia va a requerir, ganarle prácticamente a la UDEM, querétaro, volvemos a insistir, para amarrar el pase, muy probablemente, por los puntos, a semifinales. Correcto. Es el que más probabilidades tiene, de los tres grupos. Evadir la instancia, de los cuartos de final. Así es. Y llegar a la antesala, del juego por el título. Y se va a dejar, que la UDEM, que la UDEM, la Universidad de Monterrey, se enfrente a los maristas, los dos llegan con un triunfo, y el que pierda ahí, ya queda totalmente eliminado, y el que se quede con el segundo lugar, es el que tiene la posibilidad, de entrar a cuartos de final. Correcto, porque de acuerdo al sistema de competencia, van los dos primeros, de cada grupo, a la siguiente instancia, de este campeonato nacional, de la Asociación de Básquetbol Estudiantil de México. Los maristas, con una gran actitud, ellos siguen, en su lucha, y en su batalla. Exactamente, y el equipo, de Morelia, ha bajado la intensidad, en la parte defensiva. 50 segundos, para terminar el tercer ciclo. Un sistema justo Ed, porque de 12 equipos, que había en la varonil, y 12 en la femenil, que llegaron a esta instancia, de finales, se me hace justo, que nada más pasen, seis equipos, los dos mejores, de los tres grupos, y nada de que el tercer lugar, mejor tercer lugar, el segundo, mejor tercer lugar, nada, ni los cuartos lugares, obviamente, todo mundo fuera, y nada más tienes, a los dos mejores, de los 12, dos pasan a semifinales, y los otros cuatro, que son el lugar, tres, cuatro, cinco, y seis, se van, a unos, a una ronda, como dijéramos, de cuartos de final. Sí, claro, ronda de cuartos de final, porque los que llegan, con el mejor registro, directamente van, a la instancia semifinal. En semifinales, sí, algo similar, a lo que pasa, en el fútbol, de la primera, del circuito de ascenso, donde solamente, siete equipos califican, y el primer lugar, lo tienes en semifinales, y los otros seis, tienen que buscar, los boletos. Ya vimos, ahí entre los aficionados, a tu compadre, Josuel Eiseca, el colaborador, ahí del Instituto del Deporte, en el estado de Guanajuato, muy cercano, ahí, al director, a Don Isaac, por supuesto, les enviamos un saludo, a todos quienes laboran, ahí en la comisión, estatal, del deporte, y de atención a la juventud, en el estado de Guanajuato. Se habla, te doy noticias, se dice, ayer estaba consultando, con Pepe García, ex entrenador, de aquí, de la Universidad de León, y entrenador, ahorita, de un equipo, de la sub-17, de Guanajuato, dicen que, muy probablemente, la fase nacional, de básquetbol, están peleando, la comisión estatal, del deporte, para traérselo, aquí, de los juveniles. ¿De la Olimpiada? De la Olimpiada, Nacional Infantil y Juvenil. Bueno, pues sería sensacional, porque Armando Elías, podría venir a narrar, todos esos, 60 partidos, gordito. Concluye, el tercer periodo, con la ventaja, nunca, nunca más clara, e incluso, algunos dirían, contundente, para los potros, de la Universidad Latina, de América. Bueno, el marcador, sigue estando, con 30 puntos, a favor de los michoacanos, 30 es. Tú ya conoces, a este joven, Israel Alatorre, el titular, de las actividades, del deporte, en la Universidad, de Guadalajara, anda extraviado, aquí por León, pero bueno, le ha ido bien, porque hoy vencieron, a los Tigres, analizando todo el mundo, a este equipo, de potros de Morelia, aquí estamos especulando, con la posibilidad, del triple empate, que discutiste, con Mario Saucedo, de esta posibilidad, bueno, está latente, la posibilidad, porque se han ido, buenos juegos, de hecho, en primera instancia, auguramos un, un padre, triple empate, pero finalmente, la quiniela rompió, el TEC, Campus, este, Gerétaro, y bueno, como están las cosas, mañana el Tigres, bueno, los dos juegos, van a estar muy buenos, pero bueno, los muchachos, ya están ahorita descansando, están preparando, y mentalizados, aunque tenemos, que seguir creciendo, ese resurgimiento, de los Leones Negros, de la gran historia, que han dado, grandes basquetbolistas, y que bueno, la Universidad Guadalajara, en los últimos dos años, ha estado nuevamente, en los primeros planos, del deporte nacional, tanto en el baloncesto, como en el fútbol, hace dos años, fuimos campeones, los dos en la tercera división, y ahora bueno, el sueño, de muchos basquetbolistas, como Leandro Castellanos, el Palmita, Zúñiga, como Arturo Sánchez, el Nazi, Roberto Sánchez, grandes basquetbolistas, el Mochis, Toño Álvarez, el Palmita, ya no sigas, porque si no, nos vamos a llevar, toda la transmisión, con ese listado, la verdad, que están muy contentos, de ver nuevamente, y ellos mismos, te los encuentras, en las calles, en los eventos, y piden, que regresen los Leones, y bueno, este es el primer paso, tenemos una, sociedad anónima, de Capital Variables, que es a la que pertenece, el Leones Negros, que en este caso, es fútbol, pero que también, existe la posibilidad, el entusiasmo, por este que te acabo, de comentar, de este gran empuje, de los jugadores, de Leones Negros, de la época profesional, de que regrese, el deporte, del básquetbol profesional, y bueno, el tema, del deporte universitario, le está dando ese empuje, para poder, darle ese resurgimiento, próximamente. Estamos conversando, con el titular, de las actividades, del deporte, en la Universidad de Guadalajara, que sensación, te ha quedado, de esta victoria, de arrebatarle, la condición de invicto, a los auténticos tigres, de la Universidad Autónoma, de Nuevo León. La verdad, estamos como los pavorreales, estamos como los pavorreales, estamos muy contentos, vimos un primer cuarto, de 24 a 4, en donde veíamos, gran velocidad, ya lo hacía por ahí, un gran comentarista, de esta gran televisora, en el que decía, que si jugamos a velocidad, se le puede vencer, y bueno, el tercer cuarto, en donde nos ganaron, 25 a 18, pero el cuarto, pues bueno, nos recuperamos, pero la verdad, que estamos muy contentos, porque finalmente, el equipo, ha entendido, que los juegos, se ganan, partido por partido, no se ganan desde antes, nos pasó ahí, con la feminil también, en el que el día de ayer, la Universidad del Tech Campus, Puebla, perdió con Zacatecas, casi por 15 puntos, la chica le ganan, a la Universidad Autónoma, de Querétaro, se visualizaba, que podían ganarle hoy, llegaron confiadas, y bueno, nos sacaron el partido, mañana hay que ganarle, al Autónoma de Zacatecas, para poder, aspedir a la siguiente fase, pero ganarle a Tigres, sin duda alguna, creo, lo comentaba con los muchachos, es una nota nacional, porque finalmente, Tigres llegó al campeonato, como invicto, y como gran favorito, por eso, ocupó la posición número uno, y bueno, ganarle a Tigres, además de sabiendo, lo que hizo la Universidad, reciente, es sin duda alguna, en el que Leones Negros, pues tiene que estar, a la altura, y a la par, y aunque vemos, que hay mejores equipos, como el caso de aquí, de Los Potros, de Morelia, podemos dar, mejores resultados, siempre y cuando, es un tema de actitud, finalmente, mira, en el deporte, puedes llegar muy bien, físicamente, técnica y estratégicamente, pero finalmente, lo psicológico, es lo que rompe esquemas, y es la historia, lo he constatado, y en esta mañana, la actitud, con la que los muchachos, se plantaron en el campo, fue, más psicológico, motivacional, desde luego, que destacan, el apoyo de la porra, sentirse ya, cobijados, por un sector de la, de la tribuna, y eso finalmente, le da, la pauta, al equipo Leones Negros, para que esta mañana, hayan vencido, a los Tigres, del Autónomo Nuevo León, pues le agradecemos, al director, de las actividades, del deporte, de la Universidad de Guadalajara, estos comentarios, le vamos a ver mañana aquí, y esperamos, que si los Leones Negros, lleguen a la distancia final, pues estés en la ceremonia, de premiación, es la ilusión, queremos ascender, a la primera división, en las dos ramas, esa es la que estamos aquí, no venimos por un cuarto, un octavo, un décimo lugar, venimos por el título, pero para conseguirlo, hay que super mejores que todos, y bueno, eso es para lo que se prepara, siempre un equipo, como en todo el mundo, en la vida, para sacar buenas calificaciones, hay que ser mejor que todos, y para sacar el 100, hay que ser constantes, concentrados, y hasta el último segundo, como se dice, hasta que se acaba el juego, hay que estar concentrados. Gracias y mucha suerte. No a ti, felicidades, otra vez te reitero, nuevamente como ayer, este apoyo que le das, al deporte universitario, es lo que necesitamos, como gente como ustedes, esta cobertura, y esta apertura que le dan, al baloncesto universitario, que llevamos tres años de la liga, y estamos seguros, que el próximo año, estará más competitivo, y que cada vez más, las universidades, lo hemos comentado, y tú mismo lo has destacado, no lo mismo llegar a una universidad, nacional, con 25, 30 juegos, a llegar con nada más, con tres de una etapa estatal, tres de un regional, y luego se ven marcadores, abismales, de aplastantes de universidades, que tienen, este tipo de competencia, y en el que, pues bueno, yo creo que la tercera división, va a tomar más auge, en los próximos meses, para poder, darle una regularidad, más al baloncesto, a nivel nacional, y es el gran compromiso, que tiene el consejo rector, y nuestro director general, que es Martín Velásquez Guillén. Bueno, pues un saludo, a Martín Velásquez, también allá, de la Universidad Panamericana, de Guadalajara. Así, o más detallada, la descripción, de lo que sucede, con los leones negros, de la Universidad de Guadalajara, querido Israel. Tienen el potencial, tanto en lo económico, como, o humano, sabemos que Guadalajara, y la zona metropolitana, el talento, estamos hablando, de un área, de cinco millones de habitantes, donde lo que les sobra, muchas de las veces, son jugadores importantes, y hay varias universidades, que de ahí se nutren, de toda esta, mancha urbana, son muchísimas universidades, muy competitivas, todos, y la UDG, está para estar, compitiendo, en la primera zona, de esta liga AVE. Seis minutos, treinta y nueve segundos, y corriendo, lo que le queda, a este partido, los michoacanos, vuelven otra vez, a la defensa de presión, David López, asiste perfectamente, a Chuy García, y esta es una actitud, de equipo, Armando Elías. Ahí está la repetición. Estar encima del equipo contrario, a ser los que cometan los errores, y tener la ventaja siempre, en numérica, al atacarlos. Y prácticamente, está jugando casi, con el equipo titular, el conjunto michoacano, y pues ya prácticamente, también volvemos a insistir, esto ya estaba definido, desde hace tiempo, pero la marista, nos agrada, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Un equipo que no baja los brazos, que también es agradable, verlos volar, verlos insistir, atacar el aro, y en la zona defensiva, pues están haciendo su luchita. Esto es lo encomiable, de la actitud, de los integrantes, de la Universidad Marista, y es una, de las cartas de nobleza, que siempre hemos defendido, y sostenido, que tiene el deporte, el deporte, entre otras cosas, te enseña a luchar, a prevalecer, a ser constante, y desde luego, a tener tu convicción, de que en la lucha, al margen del resultado, vas a conseguir, un aprendizaje importante. Así es, y a la Curry, Bustos, al estilo Curry, recibiendo el disparo, recibiendo la falta, y un disparo, de muy, muy larga distancia, era de cuatro puntos. Bueno, no se los dieron, era de tres, pero él conecta la falta, y la hace de jugada de cuatro. La primera que vemos, en las jornadas. Muy bien, bueno, eso está haciéndose, ya, ahora la constante, de estos, de buscar lanzadores, de tres, ¿verdad? Ahí no tiene la misma precisión, el número 34, Jerónimo Reyes, de los maristas, cinco minutos, quince segundos, David López, está encendido, este hombre, es una amenaza. Otro, creo que es el quinto, sexto, triple de López, esta noche, ahí estamos viendo, la comba que toma, y compitiendo, con Bustos. Le robaron la pelota, ahí a Jerónimo Reyes, tres contra dos, David López, dice, la resuelvo desde aquí, ahí, se pasó de rosca. Sí, ahí sí, otra vez. Algún abuso. Sí, es la situación, que es, la constante de Curry, ahora. Se engolosinan, de repente, algunos ya elementos, y bueno, le cayó la primera, la segunda ya no. Alberto Estrada, este número 32, hizo los puntos, y decíamos, de lo incombiable, que es la actitud, de la Universidad Marista, al margen de la distancia, que hay en el marcador, la actitud, y la convicción, que tienes, de que en el esfuerzo, siempre habrá, un aprendizaje importante. Sí, Edi, fíjate que mucho, de la porra, que creíamos, que era de los michoacanos, o están todos, muy tranquilos, no, al momento, no han hecho mucho larde, saben que el equipo, está dominando ampliamente, y no han necesitado, pues hacer, una presión, sobre los rivales. Te revelo, quiénes son esos jovencitos, Israel. A ver, dime. Mira, a todos ese grupo, de jovencitos, que están allí, es el grupo, de lo que apostaron, contra los tigres, con Armando Elías, y están esperándole aquí, para que inviten la cena, que quedó a deber, Israel a la torre. Así es, y bueno, ya los vimos, presionando el tiro de castigo, de los maristas, son aproximadamente, un grupo, como de 15 a 20 jóvenes, que vienen apoyando, los michoacanos. No, pues ya está temblando, la tarjeta de crédito, de Armando Elías, si de ese tamaño, va a ser el consumo, mi querido gordito. Muy bien, bueno, está bien, caras largas, también vemos acá, algunos elementos, de la OVM, de Campus Querétaro, están aquí sentados, pero ya también, se les observa el rostro, pues desanimado, ya son dos derrotas, profesor Elías. La hizo de emoción, Jesús García, en este tiro libre. Pórtense bien, niñas. Que ganaron, la autónoma de Querétaro. No. No hay un triunfo, y una derrota. No, no, tropezaron, en esta jornada, Gatos Salvajes, de la Universidad Autónoma, de Querétaro. Cuatro minutos, veinte segundos, ahí juega, Ily Sholivera, ahora en el extremo, con Chuy García, no tuvo la puntería, y aquí viene, en el intento, Diego Martínez. Y bueno, Ed, estamos viendo, que ya la transición, cada vez son más amplias, la cancha, está más libre, para los dos equipos, y el marcador, sigue teniendo, pues prácticamente, ya no, ya no son, ya no son 30 puntos, estamos hablando de, pues 29, de 49, 39 puntos de diferencia, así es que, el conjunto, de los potros, casi, casi, están dobleteando, a este conjunto, de los maristas, profesor Elías, que nos puede decir, ya esto es una cáscara, prácticamente, todavía no existen, ya no existen, ya no existen, ya no existen, independientemente, de que, el equipo de, de Morelia, volvió a hacer, defensa de presión, para poder, estar, pues, tratando, de recuperar la pelota, lo más rápido posible, eso es lo que, lo que más está destacando, en este momento, de los potros, siguen haciendo, algo de presión, practicándolo, y a pesar de tener, el equipo titular, lo sigue manteniendo, ahí, el, el, el coach, Choropeza, vemos que, en este momento, también está, dentro del terreno de juego, este jugador, número 13, Giovanni Paredes, Espigado, el que ya no vemos, que haya regresado, es el número 14, Emiliano Morales, duró mucho tiempo, en los primeros dos periodos, aquí viene el ataque, de la Universidad Marista, tres minutos, cincuenta segundos, para cerrar, este partido, con una victoria, clara, de los michoacanos, que los van a colocar, en la siguiente, ronda eliminatoria, y dependerá, del partido, y del resultado, del diame de mañana, si van directos, a la ronda de semifinales, o tienen que disputar, la instancia, la instancia, de los cuartos de final, si le decía, el profesor Elías, que estamos viendo, los jugadores, de la UVM Querétaro, que se vinieron a observar, también, si claro, este cotejo, porque pues también, para ellos, es importante, tres minutos, treinta y cuatro segundos, le van a entregar, la pelota, ahí, a David López, localiza en la periferia, a Illich Olivera, tres minutos, treinta segundos, Carlos Bustos, allí, hace la descarga, en la periferia, con David López, que ahora no tuvo, la precisión, que ha exhibido, durante todo el partido, y ahora un pase, bueno, francamente, muy, muy fuera, de los márgenes, de los que podía utilizar, el receptor, Alberto Estrada, Ed Martínez, rápidamente, le comentamos al público, mañana, el platillo, a las diez de la mañana, Tigres, contra Tech Querétaro, los dos, bueno, Tigres, tiene uno, uno y una derrota, y el Tech de Monterrey, Querétaro, tiene dos triunfos, cero derrotas, así es que, si Tech gana, si vuelven a salir, los Tigres, muy dormidos, que es el sembrado, número uno, pues prácticamente, el Tech de Monterrey, Campus Querétaro, está pasando, a lo que es, la ronda de semifinales, estaría disputando junto, muy posiblemente, con Morelia, este pase. Es interesante, porque los Tigres, que llegaron aquí, como amplios favoritos, podrían regresar, sin siquiera llegar, a la siguiente instancia eliminatoria, Armando Elías. Pudiera ser, pudiera ser, pudieran pagar, cara su osadía, de menospreciar. Estoy de acuerdo, Armando Elías, ya platicaremos, de todo lo que sucedió, en la universidad del 2015, allá, en Monterrey, Nuevo León, porque eso será sujeto, de otro debate, y del obsequio, de una medalla de bronce, nadie nos lo platica, ahí estuvimos, tenemos el video, y los testimonios, y por ello, nos atrevemos a sostenerlo, de esta manera. Ed, y el otro platillo, los Leones Negros, que ahorita entrevistabas, a su coach, enfrentando al Tech de Monterrey, Santa Fe, que también está, con cero triunfos, en este, en este, sí, ya eliminados propiamente, pero tienen que jugar, el tercer partido. Así es, y UDG, van en busca, de lo que sería, ellos están buscando, uno y uno, van uno y uno, un triunfo y una derrota, y estarían buscando, su segunda victoria, y esto los colocaría, prácticamente, también en la segunda ronda. Sí, porque ahí se podría presentar, el triple empate, que era lo que platicábamos, precisamente, con Gabriel Flores, el titular, de las actividades del deporte, en la Universidad de Guadalajara, mientras vemos ahí, a Rafa Sandoval, muy responsable, Armando Elías, él sigue dando indicaciones, porque el trabajo, se tiene que cumplir, hay que recordar, que estamos en un profundo proceso formativo, y los muchachos requieren, al margen de resultado, la orientación, y desde luego, el auxilio siempre de sus entrenadores. Sí, es importantísimo, de que aún, con la desventaja, que tienen en el marcador, él siga dándole, la instrucción, de algo, que probablemente, él ya detectó, que no se estuvo realizando, y, y, el aprendizaje, que deben de tener, los jugadores, que están ahí en la banca. Lanzó allá, Carlos Bustos, desde la periferia, ahora es Ilish Olivera, hace la jugada, de penetración, para asistir a Bustos, no tuvo la serenidad, para convertir, David López, otra vez Bustos, le hicieron la falta, a Giovanni Paredes. y hay otra cosa, que destacar, Horacio Oropesa, era auxiliar, apenas un año, ahí en la universidad, en la ULA Morelia, y, tomó las riendas, hace año y medio, de este equipo, y en, en las dos ocasiones, bueno, tuvo la oportunidad, de llevar a este plantel, al Nacional en Mérida, no hizo tan mal papel, pasando a cuartos de final, y en esta ocasión, nuevamente, tiene grandes posibilidades, de meterlo ya, de una vez, por todas, a semifinales, así es que, la juventud de Oropesa, pues, demostrando calidad, al parecer, es el único equipo, que hay en Michoacán, por lo que hemos, este, no, están los halcones, los halcones, perdón, los zorros, de la Universidad Michoacana, de San Nicolás de Hidalgo, la Universidad Nicolaita, como le conocen todos, allí en Morelia, Michoacán. Bueno, es poco, ¿no? Lo que hay, en cuanto a básquetbol universitario, no así, en ciudades como Querétaro León, donde tienes más variedad de equipos, y, hablando muy bien de Oropesa, realmente, hay que reconocerles, muy joven, lo mismo que el entrenador, de la Interamericana de Puebla, entrenadores muy jóvenes, y preparando equipos, altamente competitivos, se les ve un humanismo, hasta dentro del terreno de juego, se les ve, cuestiones administrativas, se les ve, cuestión, un equipo médico, un equipo de nutriólogos, un oficiatra, así es, lo que es la UNLA Morelia, está demostrando un liderazgo, que requieren retomar, otras universidades, dentro de esta liga, que no es difícil, y tampoco no es ni costoso, pero ahí están, los resultados. Puedo suscribir, por completo, la declaración, de Israel a la Torre, a propósito, del proyecto, del baloncesto, en la Universidad Latina, de América, y su jovencísimo, entrenador, Horacio Oropesa, nos tocó conocerlo, de jugador Israel a la Torre, recuérdalo. Bueno, a mí en este caso, no me tocó, pero, en las juntas, que han existido, dentro de la, de la AVE, bueno, ahí he tenido la oportunidad, de conocerlo, en los últimos dos años, y realmente me sorprende, porque es un tipo, muy ecuánime, muy tranquilo, muy calmado, confía en sus jugadores, trae un equipo, sistematizado, muy bueno, yo no creía, que fuera a dar, tan buenos resultados, pero bueno, ahí se ve, la planeación administrativa, se ve que también tiene, algo de conocimientos, por la tranquilidad, que manejan, pocos coaches, pocos instituciones, conozco con este nivel. a Horacio Europeza, le conocimos, defendiendo precisamente, la casaca, de los potros, de la Universidad Latina, de América, y el entrenador, era nada más, y nada menos, que Mario Contreras, el entrenador, ahora, de los titanes, de la Universidad de León, 20 segundos, para cerrar este partido, que va a ser, la segunda victoria, en este campeonato nacional, de la Asociación de Básquetbol, Estudiantil de México, de los potros, de la Universidad Latina, de América, con sede, en Morelia, y a Michoacán, y entonces, estarán clasificando, prácticamente, de manera automática, a la siguiente fase, eliminatoria, nosotros, nos vamos despidiendo, porque el día de mañana, tenemos otro maratón, de partidos, con lo mejor, del baloncesto universitario, de nuestro país, gracias a Israel, a la torre, Armando Elías, en la producción, Alan Ávila, Martín Trejo, Jesús Guzmán, y en la realización, Aldo Esaí, Martínez Corona, les saluda, a Ed Martínez, nos escuchamos, el día de mañana, desde León, Guarajuato, hasta entonces. Gracias. Gracias.